Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta maravillosa especie, Másdebalia lucérnula. Es una planta originaria del Perú, es una planta de tierra fría, es una planta que florece muy bien. Nosotros la tenemos en el invernadero, en un lugar el más frío de nuestras instalaciones, porque ahí ha demostrado que se está comportando excelentemente bien. Aquí, como podemos ver, no tenemos ni un solo problema en hojas, viene una floración muy bien distribuida y todas las plantas de Másdebalia lucérnula que nosotros tenemos en este momento en el invernadero, están floreciendo a la vez. Quiere decir que su hábitat y el momento de floración lo marca muy bien el clima. Esta planta, Másdebalia lucérnula, tiene una característica que es una Másdebalia, su flor es como un globito y tiene su abertura en la parte exterior. Esta es una planta peruana, como les dije, y se adapta muy bien, y se ha adaptado muy bien a este clima del invernadero. Gracias amigos y disfruten de esta planta, hágase de esta especie a su colección, que vale la pena y quedarán muy contentos porque es una especie fácil de cultivar. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!